Yo creo que hay que pensar en tres dimensiones de lo que aspiramos. Uno, la calidad, efectivamente, y la calidad está muy enlazada a la cobertura. Dos, la oportunidad, es decir, que el servicio sea en los tiempos clínicamente aceptables. Y tres, la gratuidad. Cuando alguien pregunta qué es Dinamarca, gratuidad. Público, sin participación de los privados en la prestación de la atención médica y enfocado en lo preventivo. Entonces, ¿cuándo podemos decir esto? En el momento en el que logremos tener, y en eso estamos muy cerca, el mismo catálogo de medicamentos para los 23 estados. Hoy ya se está haciendo un proceso de compra consolidada para que todos los estados tengan los mismos medicamentos en los volúmenes que realmente necesitan. La vocación, el propósito del convenio que tenemos con los servicios médicos cubanos es para las difíciles coberturas, los hospitales básicos, comentarios e integrales, a donde los médicos mexicanos, con especialidad, no han querido ir. Cuando aparece un médico mexicano interesado en una de esas plazas, se la damos de inmediato. El asunto es que no hay. No hay médicos que se quieran ir a esos lugares. Ahorita hay 1.300 en este momento que están trabajando en los 23 estados del país. Estamos teniendo llegadas ya ahora con el nuevo convenio, con el que vamos a llegar casi a 5.000 médicos ya en total, entre los que ya estaban del primer convenio, que eran por 1.200, que son los que ya están, incluso un poquito más, porque ya empezaron a llegar del segundo convenio. Ahora, con las últimas incorporaciones de otros estados, yo creo que uno de los temas más complejos es la adopción de los sistemas del IMSS-Bienestar en los centros de salud y en los hospitales. La idea es, a ver, que de aquí a septiembre tengamos 50.000 equipos de cómputo operando. De esos 50.000, la gran mayoría son en consultorios. Otro tanto están en farmacias y el número más pequeño están en los almacenes. Pero de la parte de hospitales, ahí la clave es que el equipo esté no solo en la consulta externa, sino también en la farmacia. Y a su vez, ese mismo sistema enlazado al almacén. Y a su vez, al propio IMSS-Bienestar desde el nivel central. Y obviamente, en las coordinaciones estatales. Porque esa es la única forma de poder tener un sistema nacional, o bueno, nacional en 23 estados, que permita ver cómo se está moviendo el abasto. El reto, lo que va a llevar tiempo, y eso no es de aquí a septiembre, es el uso. O sea, el reto posterior, es teniendo el equipo de los sistemas, es la adopción de esa tecnología por parte del personal. El reto de aquí a septiembre es que las computadoras estén en los lugares y estén instaladas. Como dicen los tecnólogos o los informáticos, el código fuente es del IMSS. Entonces, cada que se le tiene que hacer una modificación, los programadores hacen esa modificación. Por eso, una de las cosas más importantes que hemos hecho en el seguro es el fortalecimiento de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Recientemente, todavía creamos más infraestructura propia, es decir, más estructura orgánica para poder seguir desarrollando software. El asunto es que el centro de salud cada vez sea más resolutivo. O sea, si el centro de salud lo único que va a hacer es referirte al hospital más cercano, pues entonces no está siendo resolutivo. Y hay varias estrategias que se están buscando. Tanto primero de tener todas las médicas y los médicos generales y el personal de enfermería, tener un cuadro de un catálogo de medicamentos en primer nivel de atención que tenga un surtimiento completo. Acercar, esa es la clave, acercar a las personas a servicios, pero también en hospitales mucho más resolutivos. Por eso es tan importante que en esos hospitales básicos, comunitarios, integrales, haya pediatría, haya medicina interna, o haya cirugía o la especialidad de gineco-obstetricia, para que esas personas no tengan que ser referidos por el médico general para decirle, váyase al hospital más grande. Lo que queremos es que la unidad de medicina familiar no sea solamente de consultores de medicina familiar, sino que pueda ofrecer una... vaya, que puedan ser más resolutivas y en donde primero se puede... se va a impactar, donde se impacta, es en el hospital. En el hospital a la que está adscrita esa unidad de medicina familiar, porque ya no le tienes que mandar todo eso a los servicios hospitalarios.